Hola profesora, voy a hacer los tacos de pollo. Los ingredientes son lima, cebolla y cilantro, rabonos y habanero, salsa, pollo y tortillas. Primero necesito alrededor de 3 onzas de pollo. Calentar el pollo y luego al cantarlo con su cuchillo, como eso. Luego caliente la tortilla en la estufa. Pongo el pollo en la tortilla de esta manera. Si no tienes cortado el cilantro o la cebolla o el rábano, entonces corto estos ingredientes empangolos en los tacos. Arriba el taco de pollo con algunas habanero salsa y lima. Y está listo para comer. Y está listo para comer. ¡Gracias!